¡Gracias! Ajá, devuélveme la consola o te borro los hoyuelos de la cara. ¡Huala! ¿Qué te parece? Anda ya, pero si pasas de todo, tío. Ya, tío. Eres un oso antiamoroso. ¿Lo pillas? ¿Lo pillas? ¡Ay, madre! Oye, Ducky. Dime. ¿Sabes que hacen otra peli de Toy Story? ¿De qué? ¿No lo has visto? Ver, ¿de qué hablas, Bunny? Ducky. ¿Qué? Están haciendo otra película de Toy Story. ¡No! Yo creía que ya era en historia. Ya han hecho tres películas. Ya han hecho tres películas. Esta es la cuarta. ¡Toma ya! ¡Huala! ¡Me encanta Toy Story, chaval! ¡Ah, Toy Story es lo más! Eso, eso, espera. ¿Y qué me dices de Buzz Lightyear? Soy Buzz Lightyear, guardián espacial. Y luego Woody le dice que eres un juguete. ¡Oh, sí! ¡Budy te será bastante bien! ¡Haz eso de volar quehacel! ¡Venga, venga, venga! ¡Hasta el infinito y más mamá! Eso, eso. Espera, ¿qué? Sí. Eso no es así. ¿Seguro? No, no es así. Seguro que sí. No, no. Deja que te enseñe. ¡Hasta el finiquito y pasa ya! ¿Pero qué quieres decir? Es lo que dice. No, es lo que dice. ¡Hasta el infiernito y a bailar! ¡Hasta el tortolito y... ¡Hasta el fosforito! Eh, eh, chicos, no tenéis ni idea. Es hasta el infinito y más allá. ¡Es la tontería más tonta que ha habido en mi vida! No se puede ir al infinito, Memo, es imposible. Y el tío se pone a hablar del infinito. Y más allá, no te digo. No tienes ni pajolera sobre ciencia. ¡Hasta el fin! ¡Hasta el fin! Gracias.